El excarcelado Marlon Powell dio a conocer que reciben con beneplácito las sanciones de los Estados Unidos otorgados a la policía. Con beneplácito porque esto viene nuevamente a demostrar que Nicaragua no cuenta con una policía. En Nicaragua lo que existe en apoyo, Nicaragua entera y el mundo con beneplácito, repito, ha recibido esa noticia de la sanción. A una institución en un país que le sancionen a esa magnitud significa que prácticamente en Nicaragua la ley ni el respeto a los derechos humanos existe. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Es que ellos actúan de manera ilegal. Ellos no actúan de derecho, ellos actúan de hecho, con la fuerza porque tienen los fierros, tienen las armas, entonces en eso se basan. Pero a cada día que va pasando se va demostrando y ellos van disminuyendo. Powell afirma que producto de las sanciones y las agresiones de la policía podrían incrementar a la oposición. Lo van a hacer, pero este pueblo ya dijo que no. Es más, tenemos preparado ya una situación que va a ser un hecatombe político nacional en los próximos días para demostrar a la policía que no tenemos miedo. Dios permite que fueran antes, pero como si no, porque no hay tanta preparación para eso, tenemos que ir. Porque hay personas que piensan que esto se puede resolver por una vía armada, esa es locura, esa es una utopía. Eso más bien serviría para mantenerse en el poder y justificar. Hay una guerra civil, por lo tanto no hay ninguna garantía constitucional para una elección popular. Pero yo creo que sí vamos a tener que someternos a eso. Dios primero de que todo salga bien con la presión internacional, la presión nacional que también vamos a seguir ejerciendo, va a permitir que hayan elecciones transparentes, bien vigiladas, no solamente con acompañamiento, sino vigiladas que permitan que en el sufragio universal del voto este país, esta nación, elija sus verdaderas autoridades. Noticias 12, Darlene Tellez.